Saiyans, antes de comenzar el vídeo me gustaría hablaros de un juego realmente brutal Magic Sword Storm Strikes Un juego para dispositivos móviles que te ofrece unas garantías increíbles Un mundo alucinante Y es que su gameplay, su jugabilidad, su alta definición, su sistema para conseguir niveles, objetos Es realmente brutal Aquí tenemos unos gameplays luchando contra NPCs, luchando contra personajes que realmente son increíbles Magic Sword Storm Strikes Realmente increíble Os voy a dejar en la descripción el link de este videojuego para que lo podáis descargar Sobre todo la gente lo suele jugar en Android que es una plataforma de Google Ya lo sabéis para jugar a videojuegos y demás que realmente está brutal Te puedes seleccionar tu personaje Puedes ir subiendo de nivel, pillando cofres, pillando dinero, haciendo un montón de cosas que realmente merecen la pena Y lo mejor de todo es que el juego es completamente gratuito It's free Es completamente gratuito Lo cual hace al juego muy entretenido, muy increíble Y un juego que realmente merece la pena Repito, Magic Sword Storm Strikes Para móviles, disponible Para todos vosotros Para que podáis jugar Para que podáis echar vuestras horas de viaje O yendo a cualquier sitio Y un juego realmente de calidad Bienvenidos Saiyans al canal Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estoy con vosotros en un nuevo gameplay Y os traigo una nueva transformación de esas que os gustan Pero antes me gustaría comentaros algo muy muy rápido Hemos cambiado la interfaz de la webcam Hemos creado un nuevo equipo en Twitch Donde podéis pasar a ver todos mis directos ¿Vale? Todos, todos mis directos Que realmente son brutales Y podéis pasar a verlos en el canal Pues bueno, pues que tenemos en Twitch en la descripción Jugaremos al Dragon Ball Kakarot Lo tenemos todo preparado Tenemos un evento gráfico grande preparado Y también, pues bueno, pues aquí en el canal Van a ver unas pequeñas modificaciones Hoy os traigo un mod Que realmente es increíble Y os traigo la transformación del Super Saiyan Furioso ¿Vale? Esta versión la subí hace muchísimo tiempo Esta transformación Pero la subí mal No la subí correctamente Y hoy os voy a traer el Super Saiyan Furioso Con la ropa de Trunks Del futuro de Capsule Corporation Cuando Gohan del futuro le intenta enseñar El Super Saiyan Así que chicos Darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Esto empieza a regresado Los mods a Dragon Ball Xenoverse 2 Empezamos con el Super Saiyan Furioso Bien chicos Antes de enseñaros el Super Saiyan Furioso Lo que vamos a hacer es irnos a entrenamiento Porque quiero enseñaros la habilidad Consta de varias fases ¿Vale? Y si este vídeo Supera los 1500 likes Os voy a enseñar una habilidad especial Para vuestro personaje En En la mujer ¿Vale? O sea es decir Tendríamos esta Esta transformación En el personaje mujer De Dragon Ball ¿Vale? Solo vale para mujeres Y realmente Es increíble Entonces Quiero que prestéis atención Porque creo que os puede gustar Esta Esta transformación nueva Que digo Que voy a subir Bien Os voy a enseñar Y vamos a combatir Con el Super Saiyan Furioso En En el canal ¿Vale? Quería enseñaros Aquí Tengo la voz un poco Jodidita Quería enseñaros aquí ¿Vale? La transformación del Super Saiyan Furioso Esta sería la primera fase Del Super Saiyan Furioso ¿Vale? Con el pelo Para arriba Destrozado Realmente increíble Con el aura y todo Realmente es una Es una barbaridad Este tipo de Bueno Esta transformación A mi me parece realmente brutal Pero Esta transformación Tiene Un apartado secundario Y es que Se transforma En Super Saiyan Furioso Del nivel 2 Y con esto ganamos Un ki Y una potencia Realmente Increíble ¿Vale? Con las habilidades que tenemos Nuestro Personaje Bueno Con el Super Rainbow KMMA Nuestro personaje es capaz De alcanzar unos niveles De poder realmente increíbles Y es lo que quería enseñaros Y transmitiros Aquí En el canal Hoy ¿Vale? Para todos Vosotros Entonces Estas son las dos Fases Las dos transformaciones Por así decirlo Y Están acompañadas De dos niveles Estos niveles Están bastante bien Son bastante épicos Y a mi me han gustado bastante Los niveles Los niveles de poder Me han gustado bastante Ahora falta probarlo En un modo combate En un modo combate Bastante fuerte Y lo que vamos a hacer ahora Es anular la transformación ¿Vale? Para que la veáis ¿Qué os parece? A mi realmente Realmente Me parece épico Y creo Que vamos a efectuar Una batalla Para probar Esta transformación Repito Es un mod Lo podéis encontrar En Sinoversemods.com La verdad es que Está bastante bien Y bastante currado Estos robots Han cambiado un poco Está bastante currado Y a mi Me ha gustado El hecho De que me traigan Transformaciones De este tipo De este calibre Pero ya digo La siguiente transformación Del vídeo siguiente Os puede encantar Os puede encantar Bien Como los personajes Se transforman Y tenemos varios He decidido Luchar con Trunks ¿Vale? Tenemos Es que no tengo Otro Trunks ¿No? No Vamos a luchar Contra este Trunks Y vamos a hacerlo En futuro en ruinas ¿Qué os parece? Futuro en ruinas Está bastante bien Futuro en ruinas Está bastante bien Los personajes Se transforman Quiero recordarlo Hemos cambiado La skin de Trunks Como veis Tiene una skin Un poquito mejor Un poquito más detallada Tipo Dragon Ball A lo guapo ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora Realmente Vale Es ir Preparando el combate Voy a superar el límite Voy a transformarme Si sea un furioso ¿Eh? Pero voy a darle el ki que necesita Este Voy a darle el ki que necesita Vamos a recargar nosotros el ki Porque está bastante Complicada la cosa Está bastante Bastante tensa Fuera Transfórmate 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 Tío Lo puse para que se pudiera transformar Pero Está un poco otaku Culeado Está un poco otaku Culeado Bueno pues me transformo yo Super Saiyan Of Future Bueno Furious Super Saiyan Vale Se me ha ocurrido Una idea increíble Buah Demasiado poder Demasiado poder Vale Truncha es fácil ¿Qué os parece? Truncha es muy fácil Mira Se transforma Truncha es muy fácil ¿Qué parece si nos enfrentamos a Zamasu? A Zamasu puede ser realmente increíble A Zamasu puede ser realmente increíble ¿Qué os parece si nos enfrentamos a Zamas? A Zamas lo veo Lo veo Se nota Se siente Zamasu está presente Se nota Se siente Zamasu está presente Se nota Se siente Zamasu está presente Mapa personalizado Personaje mod Personaje transformación Super Saiyan del futuro Bueno Furioso Esto solo puede salir de una forma Bien Porque si no El futuro depende de vosotros Y de vuestro like El futuro depende de vosotros Y de vuestro like Gente ya lo he dicho Vale Tiene más vida que nosotros La paliza que le hemos dado en un momento Mirad la marca Mola un montón Vale, vale, vale Cuanto más me pegue es mejor Cuanto más me pegue es mejor Zamasu Espero que este no tenga transformación Porque si no Nos dejará Otaku Culeao Vale, me ha dado 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 No te saldrás con la tuya Zamas Super Saiyan Furioso Oh my goodness Me ha dado algo Vale, va Está fastidado Está fastidado Lo podemos reventar Lo podemos reventar Pero para ello Utilizaremos el Super Saiyan Furioso De nivel 2 Utilizaremos el Super Saiyan Furioso De nivel 2 Oh Dios mío Vamos a acabar Con algo épico Vamos a acabar con algo épico Me lo he cargado Me lo he cargado Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordad que vamos a estar en directo en Twitch Estamos todos los días Por las noches A poder ser Podéis seguirme Para iniciar la aventura Del Kakarot en PC Que la subiré toda en Twitch Y ver todos mis cambios En el canal de Twitch Y nada Es un placer estar aquí Con todos vosotros Compartir esta aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Saiyans Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau